A las tres de la tarde, tres minutos, revisamos las noticias en desarrollo. ¿Qué pasa en Tumaco? Liceo Addo, Carlos Sama. A esta hora, es noticia el hallazgo de dos cuerpos sin vida en avanzado estado de descomposición. Las víctimas fueron dejadas en la vereda Vallambiendo, corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, Nariño. El levantamiento lo realizó personal del CTI de la Fiscalía. Se trata de Orlando Estrada, de 26 años, oriundo de California, Estados Unidos, y Severo Solís, 38 años de edad natural de Sinaloa, México. Autoridades investigan el doble homicidio de los extranjeros. Los cuerpos reposan en la morgue de Tumaco.